Ya se anuncia el Festival Internacional de Cabaret del tres al veinte de agosto. Se están cumpliendo veinte años de este festival y por ello es importante remarcar que se va a realizar en la Ciudad de México, en Oaxaca, y en Tijuana. Voy a platicar con Luzelena Aranda, que está en la Ciudad de México, y me va a dar más información. Ella es la directora del festival. ¿Cómo estás, Luzelena? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues ya estamos a a una semana de arrancar esta vigésima edición del Festival Internacional de Cabaret. Estamos muy contentas y como bien lo mencionas, una de las cosas que nos tiene más contentas es la posibilidad de salir de la Ciudad de México para llevar este festival a otros lugares en en esta ocasión Tijuana y Oaxaca con distintas actividades, no solamente artísticas, sino también académicas. Entonces, bueno, pues estamos muy muy contentas y ya pues listas para para arrancar. Tengo entendido que en Tijuana va a haber varias presentaciones en el Centro Cultural Tijuana y también en talleres y todo esto, ¿No? Así es, en el centro hicimos un establecimos una colaboración importante con el CECUT, con el Centro Cultural Tijuana. Vamos a tener tres espectáculos en Tijuana, un espectáculo de la compañía menos uno sesenta, que se llama Cuarto Oscuro, el siete de agosto. Es un espectáculo que es una coproducción entre Tijuana y la Ciudad de México. Vamos a tener un espectáculo que se llama Échame a mí la culpa y todo lo que quieras de una compañía joven que se llama Cabaret de Diez, que es ellos hacen un cabaret mucho más político, más de más de crítica política, farsa política, y vamos a tener también un espectáculo el veinticuatro de agosto que se llama Shower Diva de Lou Best Cabaret, que es una coproducción de Tijuana, que es importante también decir esto, la decisión de que de salir de la Ciudad de México e irnos específicamente a Tijuana y a Oaxaca tiene que ver no solamente con la intención de llevar cosas a esos estados, sino de reconocer lo que se está haciendo en esos estados de producción local de cabaret, digamos, ¿no? Vamos a tener otro espectáculo también en la antigua bodega de papel que se llama Echos del Puerto, el show de Valentín, y tenemos dos actividades académicas, tenemos una tertulia también en el Centro Cultural Tijuana, en la sala Federico Campbell, que se llama Cabaret Sin Fronteras, en donde participan exponentes de cabaret, cabareteros, cabareteras, tanto de Tijuana como de la Ciudad de México, y tenemos un taller que se llama El Morral, taller de cabaret para morras, que imparte la compañía Menos 1.60. Entonces, tenemos seis actividades a lo largo del tiempo que dura, de las semanas que dura el festival en la Ciudad de Tijuana, la mayoría de ellas son gratuitas, y bueno, pues estamos muy emocionadas de pues eso, de poder sacar el cabaret a otros espacios, ¿no? Luz Helena, si anduviéramos por la Ciudad de México o por Oaxaca, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, hay un poco, lo que hace el Festival de Cabaret, lo que logramos con la curaduría del Festival de Cabaret este año, en esta vigésima emisión, es que hay un poquito de todo, pues, ¿no? O sea, tenemos espectáculos que son más de burlesque, tenemos más espectáculos que son más concierto, tenemos stand-up, tenemos cabaret drag, tenemos incluso cabaret para niños y niñas, si andan por la Ciudad de México y traen ganas de ver cabaret para infancias, tenemos varios espectáculos, tenemos uno que se llama Cuentos para no dejar de soñar, de Cabaret Loaria Kids, y tenemos otro que se llama Que comiste, que comiste de la Canija Teatro, pero bueno, pues tenemos una variedad interesante, importante, tenemos la presencia internacional de España y de Argentina en esta ocasión, entonces, bueno, pues hay un poquito de todo, en Oaxaca también tenemos espectáculos de producción local y también tenemos espectáculos de la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo interesante, que no estamos intentando llevar el cabaret que se hace en la Ciudad de México a otros estados, sino también reconociendo que hay compañías cabareteras que están haciendo producciones muy interesantes en otros estados fuera de la Ciudad de México. Todo se puede consultar en alguna página, me imagino. Todo se puede consultar en la página www.festivaldecabaret.com o en las redes sociales Festival Cabaret, y ahí está toda la cartelera, lo que sucede en la Ciudad de México, también lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en Tijuana, para las sedes con costo está un link para comprar los boletos en línea, la sinopsis de las compañías, los horarios, etcétera, etcétera, todo está en nuestras redes sociales, ya, están, están, está toda la información lista. Muy bien, pues no sé si quieras remarcar algo más, ya mencionaste que les interesaron las ciudades de Tijuana y Oaxaca, tengo entendido según un boletín que les interesó mucho Tijuana por esto de los dos mundos, por esto de estar en frontera. Claro, y también es importante decir que el movimiento cultural y el aporte cultural que ha hecho Tijuana a nuestro país, reconocemos que es muy importante con el contexto específico que tiene, que tiene Tijuana de frontera, y eso, pues sí, o sea, estamos, estamos muy interesadas. El cabaret al final es un género teatral que utiliza el humor y la comedia, pero hace una crítica social y una crítica política, ¿no? El cabaret de alguna manera pone en escena lo que nos duele de una manera lúdica, de una manera humorística, ¿no? Y nos parece que Tijuana es el espacio ideal, pues con toda su particularidad alrededor de, pues esto, ¿no? De lo complejo y lo maravilloso que son las fronteras. Luz, Elena Aranda, te agradezco mucho la información. Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos en esta vigésima emisión del Festival Internacional de Cabaret. Gracias por ver el video.